En Barranca Bermeja, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios conmemoró el Día de Subvoluntariado en las instalaciones de este organismo de socorro, actividades que iniciaron con una eucaristía en acción de agradecimiento, sobre todo por las dificultades y retos que ha significado para todos la pandemia del COVID-19. El Capitán Alexander Díaz resume así la importancia de la fecha del voluntariado. Se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Hoy, como todos los años, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios le rinde un homenaje, un pequeño tributo a todos esos hombres y mujeres, a los señores oficiales, suboficiales y bomberos que dan el todo por el todo por nuestro distrito. A mis bomberos, que todos somos voluntarios. 116 unidades voluntarias tiene el distrito de Barranca Bermeja el día de hoy. Mil felicitaciones. Son unos héroes indiscutiblemente para todo el distrito de Barranca Bermeja, para Santander y para el mundo. El acto sirvió igualmente para el ascenso a bomberos de un importante número de voluntarios que desde ayer los distingue un nuevo uniforme en la prestación de sus servicios. Hoy, afortunadamente, pudimos realizar una ceremonia muy especial, muy bonita. Hoy hubo varios ascensos. Hubo también el reconocimiento a dos unidades nuestras que estuvieron y participaron direccionadas por la Dirección Nacional de Bomberos en San Andrés, en Providencia, haciendo ayuda humanitaria. Esa labor se le reconoció el día de hoy y, por supuesto, a toda la comunidad que sepa que tiene un cuerpo de bomberos que están pendientes de ellos mañana, tarde y noche. Al acto hizo presencia tanto el secretario del interior del distrito, Leonardo Gómez Acevedo, como el subsecretario de gestión de riesgo, Adil Romero, y de la contralora encargada de Barranca Bermeja, Sandra Paola León Díaz.